Hola, niños y niñas. Hoy los invito a trabajar el lenguaje verbal, cuyo objetivo es comprender mensajes orales. Macarena Manríquez, técnico en párvulos, les presenta el siguiente cuento, Cuando estoy triste. Observa la portada y comenta a tu familia. ¿De qué crees que se tratará el cuento? ¿Cómo se sentirá el conejo? ¿Qué le habrá ocurrido? Espero que estén muy bien. Hoy día les traje un cuento que se llama Cuando estoy triste. Cuando estoy triste, me siento como que se hubiera desaparecido todos los colores, todo es gris, oscuro y triste. Cuando estoy triste, tengo muchas ganas de llorar y llorar y llorar, tanto que llenaría los mares. Quiero meterme en la cama, taparme la cabeza y estar así hasta que la tristeza desaparezca. Hay cosas que me ponen muy triste, como cuando veo discutir a papá y a mamá, o cuando estoy enfermo y me siento muy mal. Estar triste no es malo, pero siempre ayuda a hablar con alguien. A veces compartir tus sentimientos con otras personas hace que te sientas mucho mejor. Cuando me siento triste, me gusta que me cuide y me mime, que me bañen con agua calentita y escuchar canciones bonitas. A veces, el estar con mi familia y mis amigos hace que me sienta mejor, aunque ni siquiera tenga ganas de hablar. Pero cuando mejor me siento, es cuando una persona que me quiere, me da un gran abrazo y me dice, todo va a estar bien. Espero que le haya gustado el cuento, que se llama, cuando estoy triste. Le envío muchos besitos y que estén muy bien. A continuación, te invito a comentar las siguientes preguntas con tu familia. ¿Te ha ocurrido alguna situación similar a la del conejo? ¿Qué cosas te ponen triste? ¿Qué haces para sentirte mejor cuando estás triste? Gracias por tu participación. Muy bien.